Música 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 Y no, la verdad que era una carrera muy dura, no? Estábamos contra todos los pronósticos Verdaderamente Sinceramente nos tenían Como fija, bueno el caballo Estaba muy bien, veníamos de perder en posada Contra malas juntas, no? Una carrera que nos dolió mucho, después de que habíamos corrido una Habíamos ganado y el caballo Nos había adaptado a correr 600 Entonces, mi papá Decidió seguir apostando por el caballo Y decidió acortarlo al caballo Para correr 350, 400 Y bueno, como verán Se presentó la carrera y Y nada, no? Quiero agradecer en primer lugar a A Cristian que siempre está Y el que está full con el caballo A Axel Y a Nico Que en la semana me decía que me quedé tranquilo Que es la carrera nuestra Y esta es mi hija Fiona Y bueno, y a mi papá que sin él Nada de esto sería posible Así que muy agradecido Y bueno, este triunfo para todo el equipo Y para mi abuelo que está en el cielo Que hoy se lo pedimos Música 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 Música